¡Adiós! 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 Vengo que te mande un correo con el Jemés. Aunque creo que te mandé... ¿Señor Bonanno? Sí, pero no. El de... ¿El Jemés? Es de... ¿Dónde es? ¿Qué? Que he hecho un gran miniti y que hoy no iba a poder hacer... Vale. Toma. Mira. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que se mueva. ¿El qué? Bueno, esto tiene una E. ¿Sí? Ya puede estar grabando. Ok. Si quieres, acercarlo, alejarlo, así. Ah, vale. He hecho los fijos. Ok. Ahí. Vale. ¡Hey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Para! ¡Para! ¿Te quedas tú sola? ¡Ayúdale! ¡Gracias! ¡Dos! ¡Gracias! 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 ¡Zamos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡No tocado de cámara! ¡Uy! ¡Ap! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡A escucharla que ven más que correr! ¡A escucharla! ¡Ya! 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 ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!